Soy donante de sangre porque sé la importancia de lo que es el acto de salvar vidas. Tengo familiares que murieron por falta de sangre suficiente y no quiero que esto vuelva a suceder. Yo comencé a donar sangre porque mi hermano cuando estaba pequeño necesitó varias transfusiones y apenas yo cumplí los 18 años sentí que era mi responsabilidad devolver algo de lo que había recibido mi hermano. La verdad me gusta, lo gozo y siento que de cierta manera soy privilegiada porque no muchas personas pueden donar por alguna enfermedad que tuvieron, porque son de pronto ya muy delgadas, alguna condición que no les permite donar, aunque quisieran lo pueden hacer. Siempre es una gran satisfacción saber que en esa donación se está dando vida. Yo tengo un hijo, en este momento tiene 24 años y lo invité a donar plaquetas y ahora es el que vive más pendiente de las donaciones que yo. Donar no cuesta nada, donar es solo querer hacerlo, querer aportar, querer transformar la vida de la gente con algo que nace de ti. Recuerden que donar sangre es un proceso que no solamente lo ayuda a uno, sino también a las personas a las que reciben. Cada donación son tres vidas que se pueden estar salvando.